Bueno, ayer mantuvimos una reunión de trabajo con el secretario de Estado de Medio Ambiente, con Hugo Morán, acerca de la situación de la infraestructura hidráulica en Andalucía. Andalucía va a seguir reivindicando al Gobierno de España la finalización de todas las infraestructuras que son de su competencia, tanto de desalación como de depuración, lo que tiene que ver con los terciarios y el resto de infraestructuras que nos tienen que hacer estar más preparados de cara a hacer frente a las consecuencias de la sequía que desgraciadamente asola nuestra comunidad autónoma. Fue una reunión de trabajo que discurrió en un tono cordial y es que el ánimo de Andalucía siempre ha sido el de cooperar en todo lo posible para desatascar aquellas infraestructuras que son fundamentales. Eso no quita que seguiremos reivindicando el cumplimiento de los compromisos que el Gobierno de España tiene con Andalucía. Hablamos, como digo, de diversas materias y nos hemos emplazado a seguir trabajando de cara al futuro para que estas reuniones de manera periódica nos permitan tener una fotografía fija del mapa de infraestructuras de todas las provincias a lo largo y ancho de nuestra comunidad autónoma.